En el anterior video yo les pedí que me dieran un nombre, un apodo, un sobrenombre para esta figura de Godzilla Y en estos instantes están viendo todas las participaciones que hubo, todos los nombres locochones que le dieron Hubieron bastantes nombres interesantes como el Smurfzilla que se repitió muchas veces con esa temática de pitufo Estuvo que el Godzilla de menta, Godzilla Powerade, Slurpsila y muchos, muchos más Pero creo que con el que me voy a quedar porque es el más único y el que se parece un poco a la vez al anterior que fue Godzilla Blueberry Me voy a quedar con el comentario de Dominic Trujillo que le puso Godzilla Diamondberry Lo escribió un poquito mal pero se entiende que es el Godzilla Diamante Más en específico me recordó a los diamantes de Minecraft Entonces vamos a llamarlo así Godzilla Diamond Este es el Godzilla Diamond Así que si quieren ganarse un saludo en mi próxima review Dejen un comentario que diga Godzilla Diamond Y bueno, sin más que decir Vamos a comenzar Yo había proclamado esta figura como la posible candidata a ser el mejor mono de Godzilla de Hyatt Toys Y bueno, ahora que la tengo les puedo decir Que tal vez no es así Pero eso no significa que la figura es mala Esta figura ya la conocemos En el vasto multiverso de los Godzilla de Hyatt Toys Este no es muy diferente El esculpido del cuerpo es igual de fenomenal Las proporciones son magníficas Pero lo que más nos interesa en este caso La pintura Esta es muy buena En esta ocasión la figura está hecha en un plástico turquesa semi-traslúcido como base Y encima tiene una gran variedad de aplicaciones de pintura Para resaltar el asombroso esculpido Las escamas de Goji están pintadas con una mezcla de gris oscuro y negro Y para el efecto de energía de dentro de las escamas Tenemos una combinación muy interesante de azules y blancos Y es aquí donde yo creo que falla Porque no solo es en las hendiduras de sus escamas También en las placas dorsales Donde se encuentra la pintura blanca Y no creo que se vea del todo bien Sobre todo porque hay algunas partes Que lo hacen parecer incompleto Como si le faltara pintura Y si se ve un poco feo la verdad Aún con esto amigos He de admitir que las tonalidades de azul que escogieron para este mono Me fascinan Es un azul muy bonito Que sobresale de las hendiduras del cuerpo de manera espectacular Y al ser este el principal atractivo de este mono Pues creo que cumple con su objetivo Aquí podemos ver el esculpeo de cabeza de la figura Que no es novedad Es fascinante Muy fiel a la película Y con esta coloración azul que tenemos Se ve muy bien Aquí lo único que creo que pudieron haber hecho mejor Es que los ojos O las Si los ojos Hubieran sido blancos Para que tuvieran más aún Ese efecto de energía Como por ejemplo lo tenía el primer Godzilla Blueberry Con esos ojos blancos Pues bueno Creo que pudieron haber hecho algo similar Pero aún así Pues no se ve mal De hecho ahora que me doy cuenta Tiene blanco a través de toda la figura Menos en los ojos Donde yo creo Que se hubiera visto mejor Con esto dicho Creo que se podría resumir En que la figura Estéticamente Se ve bien Es placentera de mirar Sin embargo No creo Que Cumpla al 100% El verse Tan energizada Como en la película A lo mejor es por la iluminación A lo mejor es porque le faltó Otro tono de azul Más oscuro No lo sé Pero lo que sí sé Es que finalmente Hayatoys Nos escuchó Y nos dio los accesorios En figuras de Godzilla Que no sean Su icónico Aliento atómico Y en esta ocasión Nos dan un par de manos Un par de puños Que nos puede servir Para sujetar cosas también Pero en general Son puños Está bien Creo que el propósito De estas manos Es para replicar La escena En donde se está Vaya Energizando Y de esta manera Pues cargando su pulso nuclear Entonces sí El Godzilla Diamond Por suerte Tiene Estas manitas En cuanto a articulación Es exactamente Lo mismo A lo que ya estamos Acostumbrados Sin embargo Si noto Cierta degradación En el molde O en específico En los joints No sé Si sea por tantas veces Que ha sido reutilizado O por el material Que es semi-translúcido Y es por ende Da un menor agarre A las articulaciones O ambos factores Los que están afectando Pero definitivamente Sí siento que está Más floja En sus articulaciones Que otras figuras Y no de buena manera En especial de ejemplo Tengo el torso El cual Pues como pueden ver Con poquito que lo empuje Se mueve No es así flojo Al punto de que es frustrante Y que se mueva por sí solo Como el Venom Revoltec Pero sí noto Esa flojez O como se le llame Pues de que se mueve Con más facilidad No es lo más negativo Del mundo Pero a mí me gustaba mucho Como otras figuras anteriores No eran tan rígidas Al punto de que No podías moverlas Pero que se sentía No sé Como un poquito Más de calidad La estructura De los joints Porque los mantenía Pues más firmes Por ejemplo este Se siente más firme A la hora de moverlo En todos los aspectos Piernas Torso Cabeza Manos Y este no Este sí se siente más flojo En todos los aspectos Eso le puede beneficiar A alguien que le dé miedo Mover figuras articuladas Y que las sienta rígidas Y diga Ay no Mejor no lo muevo Esto ojalá Ayude a las poses De la gente Porque A lo mejor Les da miedo Posar a Godzilla Porque está más rígido Las articulaciones Y este al ser más flojo Pues ya se van a animar Que a ceñirle el torso A subirle la cabeza Pues más arriba O incluso bajarla Que es lo que veo Que a mucha gente Como que le cuesta trabajo O no sé Le da miedo Pues bajar la cabeza Digo sí El joint sigue siendo Un poco inútil Pero pues El rango está ahí Solo es cosa De forzarlo Un poquitito Pero en general Pues sí O sea Puede ayudar a la gente A que juegue más Con su figura Personalmente No me encanta Que los joints Sean tan flojos Los prefería Pues cuando estaban Un poquito más rígidos Y la figura Tiene un atractivo Muy especial Porque fue anunciada Como que tiene Pintura súper reactiva A la luz Ultravioleta Primero que nada Nos salieron con la sorpresa De que la figura Es traslúcida No recuerdo Si eso fue Anunciado O listado En la solicitación De esta figura Pero sí Este Godzilla Diamond Es traslúcido En la mayoría De sus piezas Creo que los brazos No son tan traslúcidos Al igual que el cuello Pero podemos ver Que el torso Se ilumina Increíblemente Me gusta muchísimo Cómo pasa la luz Por el torso Ya que En la figura Traslúcida De Godzilla Heat Ray No pasaba También la luz En el torso Sino que lo hacía De mejor manera En las placas dorsales Pero ahora sí Pasando a lo que viene siendo El atractivo principal Yo creo Es la reacción Ante la luz negra Ante la luz Ultravioleta La cual En cámara Amigos No le hace justicia Y sé que suena Cliché Pero no se ve Tan bien en cámara No lo pude capturar A lo mejor Es mi inexperiencia Con este tipo de luz Porque la acabo de comprar Pero aún así Pueden Claramente Apreciar Cómo se le Iluminan Ciertas áreas De esta figura En las hendiduras De las escamas En los espacios De las placas dorsales Incluso los ojos Se le ilumina Muy bonito Aquí en esta toma Que estamos viendo En personas Se veía muchísimo Más iluminado Básicamente Todas las hendiduras Se veían Azules Acá Pues Energizadas Vaya Entonces pues Si ahí dependiendo Del ángulo Pueden apreciar Mejor O peor Cómo se va viendo Pues esta reactividad Ante la luz Ultravioleta La verdad Si es algo Que tienen que ver En persona Porque se ve Se ve bastante bien Se ve chido Y Pues nada Algo que me Encantó Cómo se ve Es cuando le ponemos La luz ultravioleta En la parte trasera Ahí como que No tan directamente Como que en un ángulo Les digo Hay que trabajar Con el ángulo Para que se vea mejor Y en este caso Miren Cómo Cómo se iluminan Las placas Aquí En este En esta Toma en específico Totalmente Totalmente Me recuerda Cómo se ve Godzilla En la película Cuando ilumina Sus placas Y cuando se ilumina En la escena De Francia Cuando está todo energizado Todo acá Super cargado Aquí sí Me recuerda totalmente Entonces Es un buen trabajo El que hicieron Solo es cosa De agarrarle El ángulo Adecuado Y pues A verle mejor Porque mi cámara Es de un teléfono Entonces yo no le sé mover A las configuraciones Pero Créanme de palabra Que en persona Es un efecto bueno Igual ahí les dejaré Un par de fotos Donde logré capturar Ese efecto Pero sí Está chido Y como dato adicional Aquí tenemos Al Godzilla Heatrate Traslúcido Y también Es reactivo A la luz Ultravioleta Y de hecho Te voy a decir Que se ve mejor Porque aquí Se le iluminan Únicamente Las partes azules Nada del cuerpo Es iluminado Y las partes azules Se notan Extremadamente bien En cámara Entonces Tan solo Imagínense Cómo se vería En persona Cómo se ve En persona Porque sí Se ve muy Muy chido Y pues sí Puedo entender A la gente Que le hace el feo A este repintado De Godzilla Que piensa Que no es tan necesario Honestamente Miren Godzilla Va a existir De todos los colores Y sabores Y Haya Y S.H. Monster Arts Les van a hacer Todos los repintados Que puedan existir La cosa aquí Es que por lo menos El molde en sí La estética Del molde Sigue siendo buena Eso no Ha decaído Lo único Que sí Sentí Que sí Les aseguro Es que la articulación Se siente Un poco más floja Un poco menos De una menor calidad Pero la figura En sí Vaya El molde Los detalles Todos siguen Igual de finos Igual de bien hechos Entonces Pues mientras no baje Tanto la calidad Por mí está bien Pero díganme Ustedes ¿Qué opinan De este repintado? ¿Lo ven necesario? ¿Lo ven feo? ¿Lo ven muy Bueno? ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? Díganme ¿Qué les parece? Personalmente La figura Me gustó mucho Yo sí estaba esperando Este repaint Porque yo sí quería Un Godzilla Totalmente azul Totalmente Energizado Diamantizado Y la figura Cumplió con su cometido En cuanto a mí Respecta Yo sí se las recomiendo Aún si tienen Cualquiera de las versiones Hitray Porque es lo suficientemente Diferente Como para justificar Su compra No es de la misma tonalidad De azul Que los otros dos Las placas Las escamas Sobresalen De maneras diferentes Entonces Pues sí Yo sí Los recomiendo No es mi figura favorita De Godzilla De Haya Toys Pero sí es una Muy sólida Gracias por ver este video Te recuerdo que Si quieres apoyar Más el canal Tenemos activas Las membresías Recientemente Se unió el cascajito Legendario De Hazel Games Si quieres ser parte De esta comunidad Te recomiendo Que te unas Ahí abajito Al lado del botón De suscripción Y si no De cualquier forma Yo te agradecería Muchísimo Si me dejas Un like Un comentario Y ya Acá lo más chido Tu suscripción En la descripción Te dejo En dónde comprar Esta figura Que fue en Kaukistoy Recuerda utilizar Mi código DINOCAUKIS Para que te lleves Un 6% de descuento Además de que Te dejo mis redes sociales Para que vayas a ver Todas las fotos Que le sacaré A este mono Y a muchos otros Así que ve Y sígueme En esas redes Y nada Gracias por ver Este video Y yo soy DinoLegoOriginal Reportándome Y diciendo Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil